¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ya vi memes pa' de lo del CEO. Eres broma, men. Obviamente, él y yo nos amamos pa'. Si nos queremos y nos amamos, ¿por qué no nos besamos por donde me amo? Este... Obviamente, nos llevamos bien, güey. Y es todo lo que pude haberse malinterpretado pa' lo sostengo. Todo lo que pudo haberse malinterpretado. Ajá. Todo era broma pa' todo. Ajá. Obviamente, yo jamás le di algo a esa culona, men. Con lo que me prende, men. ¿Tú crees que le voy a andar diciendo cosas feas, men? Yo lo que quiero es folle. Quiero ponerla... Nada, es cierto. Dice, llévate enfermo, güey. Por eso no me habla, güey, por enfermo, la neta. No, o sea... Cuando voy a su canal, pa', y comento haciendo un directo o algo así, por eso no me responde, güey, por andar de enfermo, así de cochino. Yo lo sé reconocer, pa'. La verdad. Ah, por cierto, andamos en un cani-legends, güey. Saludos. Yo lo sé reconocer, pa'. Es mi culpa y mi responsabilidad. La asumo, pa'. Se la asumo si quiere también. Pero la culpa y todo eso, la asumo. Y si quiere, se la asumo. Ajá. Orlando, ya dijiste eso. Si quiere, se la asumo también. Fuego. Pendeje, se me olvidó traer el vivo a Cristo. De hecho, me en la cajetíe y perdí mi equipo anti-zombies. Así pasen veces, güey. Pierdes tu equipo anti-zombies, pa' y, pues, valió burger, guacho. Así pasen veces, pa', así pasen veces. Uno es medio... Ya gané, ¿verdad? Soy muy bueno, no cabe duda. Oye, ¿qué pedo, men? Esto es un cani-legends. ¿Cuánto gané? 300.000 de XP, pa'? Ey, andamos en un cani-legends porque tenía hueva de andar dentro de la pala salvavidas. Ok, ok. No me da confianza mi equipo anti-zombies. Voy a llevar este. No. Ese es para... Este es para el ACU. Este es para críticos. Este es para el que acabo de usar. Pues, sorprendentemente, este parece el mejor equipo, güey. Pero está horrible. Vamos a ver. No, vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí, men. Men, es que los equipos que traigo están bien horribles, pa' porque cada uno. Especializado para cierto nivel, güey. Ay, no, mami. Huele a reliquia, men. Ya me voy. Bueno, no. Hay que ver primero qué es, güey. Hay que ver primero qué es. Ay, no, mami. Ah, mamalón, pa'. ¿Y ahí qué desbloqueo? ¿Qué, güey? Ok, 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 ok. Vamos a ponerle en su madre. Ok, ok. Tú tranquilo, perro. Ahorita te voy a enseñar cómo se le parte la burger a un chocolate maru. ¿Eh? A un perromón así. Ajá. ¿O cómo se llama ese, güey? Chochoma. No, este... Urrunrun. Reliquia. Pero, güey, yo ya tengo la true form del Urrunrun Reliquia, güey. ¿Qué es esto? Einga, tú viene acompañado de ese mierda. Ese vato es durísimo, pa'. Y aguanta un montón de... Ay, güey. Ay, caramba. Decía el Bar Simpson. Ok, ok, ok. Va a hacerle lo de nuevo, pa'. Chagulaté maru, güey. A ver si le alcanza. A ver si le alcanza a la... ¿Era tan difícil darle al reno, men? A Rodolf. Güey, vete a la... Duermas, se depende. No sé por qué traigo eso, men, pero bueno, lo dormí un ratito. Eso podría ser muy bueno para aceptar un golpe final, men. Pero pues nadie le iba a aceptar un golpe final a ese güey. El vato cursea, men. Yo supongo que primero te cursea y luego te puna bien horrible con un millón de daño. Pero si le anulas ese curseo, men. ¿Te hará ese millón de daño? Este... No, la neta, no sé qué hacer contra ese pendeje, men. Se ve poderoso, eh. Se ve perrón. Ojo. Ya lo empuje una, güey. Poco a poco va bombando. No manches. ¿Te imaginas que me lo paso a la primera, güey? Y nomás con este equipo todo feo. Lo que tiene este equipo es que ciclo en shinga, men. Ciclo en shingiza mensajeros. Y pues como ya saben que el mensajero no está nada roto. Como ya saben que el mensajero está súper equilibrado. Pues obviamente... Pichi es literalmente el dios del juego, pa'l mensajero. Desde que lo metieron en la actualización esa de no sé qué. ¡Fuego! Duérmase, pendeje. De hecho me está molestando mucho mi mensajerito, pa'. Creo que pierdo, guachín. Creo que pie. O tal vez no. Ahí viene otra. Ven, vete a la burga. Ok. Ok, ok. Pues mamamos. Con todo respeto para mí mismo y para la sociedad. Así oprimidamente. Nos partieron el hostil. Mamá, mi mente. Ay, güey, mi mente. Bueno, banda, 63. 63. Güey, soy cabrón. Ok, ok, ok. Entonces básicamente pues ocupamos algo para... Primero para el blanco, pa'. Primero para el... Para el coso ese, men. Ocupamos a Kassly. Ocupamos a Kassly para el pendeje ese, men. ¿Para qué traigo? Ah, sí, es para rojos. Ocupamos a Kassly para ese güey. El D'Artagnan también para el topo. Digo, el otro menso. De hecho tal vez sería mejor la Mamitama, pero... La bien se arriesgo. Ahora bien. Necesitamos tanques, pa'. Ya tengo uno. Ahí hay un combo de ciclar más recio. Si me puedo funar el blanco y luego puedo... Luego puedo como... A ver. Alguien que sea bueno contra reliquias, banda. El gato ese que mete o la das es una bestia. ¿Aún estás, papi? Aquí está. Pero ya ha mutado. Antes era basura, ¿eh? No lo usa si no está mutado. La neta ni sé. ¿Qué otra cosa podremos usar contra su poder? Güey, el Kui quiere destruir el mundo. La neta. No entiendo por qué nos dejan eso a nosotros en vez de los Vengadores. Ponemos al zorroperro... No, al Gawakamen. Le vamos a demostrar a ese pendeje que es el mío el más grande. Vámonos. Métete, pues, pendeje. Ok, ok, ok. Vamos. Qué padre suena, ¿eh? Qué padre. Ya me quiero rendirme. Ya me puedo ir. No quiero jugar. Creo que ya demostré que tengo miedo. Ok, ve, papi. Ve, 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 ve. Dale, mensajerito. No te hagas para atrás, papi. Trenecito chuchú. A ver si nos da dinero. Lo taime mal. Es que estos trenecitos son muy débiles. Recuerden que nuestro primer enemigo, men, va a ser la loca esa de los libros. Este va a ser nuestro primer enemigo a derrotar, padre. Tal vez el Caslee también, güey. O sea, de ellos. Pero yo creo que lo que más quieren es quedarse con la casilla, pa. Ok, tiramos a Caslee, men. Ese pichirreno yo me lo voy a follar. Es que como fastidia, ¿eh? Estoy seguro que hay un montón de gente diciendo cómo shinde a su vato. Todo lo quisiéramos tener. Todo lo quisiéramos tener a nuestro lado. Lo malo es que cuando te ponen una carta que desbloqueas, güey, de tu lado, no sirve la, güey. Inmediatamente se vuelve lo más inútil del... Ay, perfecto. Alcancé a salvar a Chocomarupa. Soy una máquina. Soy una máquina. Güey, güey, güey. Ahora salvo a mi perro. Perfecto, perfecto. O sea, si llego cuando ya se fueron, men, pero... Los estoy salvando. Tú ten fe. Tú... 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 Men, pensé que Caslee ya no estaba ahí, pa. El patriarcado no pudo con ella. A ver. Voy a llevar al gato licenciado, men. Al gato Roshi. Velo, güey, velo. Está mamalón. Está mamalón. De hecho... Sí, sí, sí. Era Karin, no. El maestro Karin. No sé, la neta. Tú... 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 Ahí vamos, papu. Ahí vamos, ahí vamos. Ya, por favor. Bueno... De hecho, yo no quiero ganar ahorita, güey. Quiero que me cueste más trabajo, pero uno nunca sabe. Pa, y se puede llegar a ganar o perder la defensa. Tú... Y con el equipo que traigo, pues, está muy cabra. No manches, pa. Te estoy diciendo, güey. No, no me lo quería pasar, güey. No, no soy demasiado bueno. Estoy muy roto. Yo no me quería pasar eso, Tinlin. Esperaba que me hicieran siete hijos y medio, guacho. No, banda. Están tan opes, este... No sé qué te puedo decir, pero están chingotas. Yo me siento de la vez. Yo me siento bien, verga. Ajá. Vamos a poder, este... Uno de estos, men. Que vaya. A ver si llega hoy el güey. Mira. Tú tranquilo, papi. Ya nos ponemos al boss. A ver si llegas hoy, pa. A ver si llegas hoy, pa. Y el otro acá ando. Pa, va, ven. Ahí vamos, papi. Ahí, tranquilo. Con calma. Cabeza. Piensa. Analiza. Contorsiona. Manda el pack, eh. Tú, tú, tú. Supongo que este es el último nivel, ¿no? Ni te dan nada, güey. Te dan puro pit. Ahí se nos va a dar, bye. Chao, chao. Puro pit del buen, men, del chit. Ahí se nos va, bye. Chao, chao.